Este es Falda del Carmen, sí, vamos, vamos, sí, sí, vamos, Javier Siavatari en FDC, esto es Falda del Carmen, muy cerquita de Altagracia, es realmente un complejo fantástico de desarrollo y tecnología. Hace dos años vinimos y esto estaba parecido, pero en sus inicios, y ahora vemos que este vehículo, triciclo, 100% eléctrico, súper deportivo, ya se ha probado, contame todo. Sí, es un proyecto totalmente nacional, es un auto que se hizo el papel en blanco, Fabián Magri fue el que diseñó la forma y la ingeniería la hicimos nosotros con gente del CONICET de dos universidades, la Universidad del Litoral, que es un subgrupo que se llama CIMEC, que tiene que ver un poco con los métodos numéricos, y con el grupo de la Universidad de Recuerdos, que son especialistas en electromovilidad, con el doctor Cristian D'Angelo a la cabeza. Fue un proyecto que tuvo un input desde el exterior, desde la empresa canadiense, y nosotros empezamos a trabajar, lo fuimos desarrollando y bueno, llegamos hasta acá. Hoy es un vehículo que el know-how es totalmente nacional, es totalmente argentino, que le gana a todos los autos de combustión externa, de todos los autos que conocemos, que cargan nafta o diésel, y que en el mundo solo dos nos ganan, o sea, estamos entre los tres más rápidos del mundo. No voy a hablar de tiempo. Estamos hablando de un vehículo 100% eléctrico que tiene un peso de... 600 kilos. Bueno, y que tiene tres ruedas, y que el objetivo es ser un superdeportivo eléctrico, eso es el diferencial. Sí, es un superdeportivo eléctrico, con una... digamos, lo más importante de esto de la tecnología que hemos conseguido, el desarrollo que hemos conseguido, estamos con 650 HP, con 600 kilos. Eso es muy importante, la batería fue desarrollada íntegramente en Argentina, acá en FDC, con la empresa VASO, VASO Sociedad Anónima, que tiene un departamento de electromovilidad, y hemos hecho un trabajo en conjunto muy bueno, una batería tiene 400 voltios, y de pico máximo 1200 y algo amperes. O sea, es una tecnología, digamos, de punta en el mundo, y como te repito, en los autos eléctricos, según la última prueba que hicimos el viernes pasado, estamos entre los tres mejores. Vos no querés hablar de tiempos, pero por ejemplo, un Fórmula 1 se calcula que de 0 a 100 kilómetros por hora, hace 2 segundos 5, 2 segundos 7. ¿Esto va más rápido que un Fórmula 1? Sí, estamos más rápido, estamos varias décimas más rápidas que el Fórmula 1. Tenemos que seguir trabajando, tenemos algunos puntos todavía para mejorar, que seguramente la semana que viene va a haber otra prueba, y bueno, falta todavía terminar, pero lo más importante es que tenemos el know-how, la base de conocimiento de cómo hacerlo, y se está haciendo. Eso es lo que nos llena de orgullo. La pregunta es, ok, tenés el producto una vez que ya desarrollado y terminado, ¿cuál es el objetivo? Venderlo desde ya, producirlo ustedes, en serie, en edición limitada, ¿cuál es la idea? Esto nació como un proyecto que se iba a hacer en serie, de un supercar, de un supertrick, en realidad, un supertrick ciclo que se podía hacer en serie, pero yo creo que va a tender más a la baja producción, a la fuera de fábrica, más a un vehículo hecho a medida, de pocas unidades, de alta tecnología, y estamos yendo para ese lado, porque si vos mirás el mercado global, si querés hacer mucha producción, tenés que ir a China, porque hoy los chinos es imposible competirle en precio. Entonces, un poco lo que nosotros estamos viendo, que el mercado que se puede conseguir es un mercado de autos especiales, esto es un auto especial, tiene unas características muy particulares, a las cuales habría que resaltarlas un poco, y empezar a hacer el proyecto definitivo de cómo quedaría el auto terminado, que bueno, ya habrán visto todas las piezas dando vuelta, pero lo armamos y lo desarmamos permanentemente, porque estamos controlando que no nos pase absolutamente nada, ni en la parte eléctrica, ni en la parte potencia, ni tampoco en la parte estructural. Realmente impresionante. Te cambio de tema, porque todo lo que tiene que ver con Ciebatari es distinto. ¿Estás haciendo o están formando una academia de posgrado, sería? ¿Por qué no me contás? Estamos en un proyecto con la Universidad Tecnológica Nacional de la parte de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, en conjunto con el posgrado de la UTN, y nosotros estamos haciendo una especialización en vehículos de competición, y también dentro de la misma carrera tenemos la movilidad eléctrica. Son para, digamos, es posgrado, tiene que tener un título de grado el alumno, y son 20 meses que cursan dentro de la parte teórica y la práctica también, la hacen dentro de la estructura. O sea, para los que les gustan, los amantes de la competición, van a estar con el auto de carrera al lado, viendo toda la ingeniería y viendo todo cómo se trabaja en un auto de carrera, y para la movilidad eléctrica tienen este auto. Así que es un desafío muy, para mí, muy importante. La transferencia de conocimiento para mí es una cosa muy importante, y creo que tenemos, como dije, este auto fue hecho de un papel en blanco, con el diseño de Fabián y con toda la ingeniería argentina, y eso hay que empezar a... no tiene que quedar en nosotros, hay que empezar a transferirlo para que la industria en general, la industria del automovilismo crezca, y la industria esta en particular que están haciendo en el mundo, que ya es, digamos, ya es pasado, pero que está en su momento de pico, la gente tenga, o los ingenieros tengan acceso directo a esta tecnología, esa es la idea principal. Gracias. Gracias.